Capullito Rosa La virgen milagrosa también está contigo Tu aroma delicioso lo cubre con su manto Clavelito, clavelito Capullo de Rosa Blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Música Yo soy el jardinero que te paso pidando y me la paso alegre y de tarde yo te canto Música Llega enero y febrero y los meses de verano y soy el que te riega mi capullito blanco Música Clavelito, clavelito Capullo de Rosa Blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Música Música Música